Bueno, acá estamos visitando los muchachos de Marina Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha marvinera, estamos, bueno, como he dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales en Instagram como marvinas.siempre y en Facebook como marvinas.siempre. Así que como siempre te digo, gracias a la invitación. Gracias Marvin, gracias, saludos a la audiencia. Vengan todos, Marvinas Siempre, la mejor ropa marvinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Marvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al soldado clase 62, veterano de guerra en Marvinas, José Luis Montivero. ¿Cómo estás José Luis? Hola, buenas tardes. Bien, José Luis Montivero es. Así me dice. Montivero, con las dudas. Corregido. Muy bien, por suerte, ¿todo bien? Bueno, un gusto de tener que charlar contigo y bueno, vamos a darle lo mejor que tengamos. Vale, te agradezco por tu tiempo y bueno, va a ser un placer conocer un poquito de tu historia. Como siempre vengo arrancando, te pregunto, ¿en dónde naciste y en el servicio militar obligatorio dónde te tocó hacerlo? Mira, yo nací en la calle Córdoba en el año 62 y bueno, yo de chiquito, bueno, mi vieja falleció cuando yo era jovencito, tenía 60 años, mi mamá era una persona muy joven. Me vine a vivir a Buenos Aires con mis tíos que hicieron cargo de mí y bueno, yo hice el hospital en la Isla Grande Tierra del Fuego en el Batallón de Infantería Marina Número 5. Si bien hice la instrucción acá en La Plata, en Puebla, en el servicio militar lo hice en la Isla Grande Tierra del Fuego. Allá por el año 81, marzo del 81, ahí arrancó, justo yo cumplí 19 y bueno, yo no entré con 18 sino que entré con 19 y bueno, me tocó la infantería, había pedido una prórroga y me la dieron, pero el otro año la hice en el, digamos, en el 81. Marzo del 81 arranqué en el servicio militar. Bien, acá cuando mencionaste La Plata es el famoso Sifín, ¿no? Sí, correcto, el Sifín. Sí, ahí es donde los infantes de Marina hacían, digamos, primera incursión en la infantería marina, ¿no? Ahí yo tengo amigos de provincia, de, por ejemplo, Terrio, de Chaco, de Córdoba, de, por ejemplo, algunos amigos del sur también, o sea, hay un montón de amigos, incluso algunos de Corrientes también, que hicieron el servicio militar ahí también, o sea, arrancaban, digamos, en el centro de formación de infantes de Marina de la República Argentina, de todos lados, de todas las provincias, vamos. Lo que coloquialmente llamaban, entonces, el infierno verde. El infierno verde, sí, el infierno verde y el cardo, porque, por ejemplo, yo hace, creo que fue el año pasado, durante el año pasado, ese espacio, bueno, lo tiene uno de los municipios de ahí cerquita, estuve, estuve paseando por lo que era en ese momento, en su momento Sifín, y ahora, bueno, lo reflotaron un poco y lo volvieron a abrir, y bueno, un día ahí, se colocó una placa, viste, vinieron unos soldados que desde ahí partieron a Malvinas también, eran 26 soldados que estaban ahí en el Sifín, unos oficiales y suboficiales que partieron a Malvinas, fue nuestra, digamos, como nuestra pequeña casa de la primera incursión hacia la infantería marina, ¿no? Esa es donde los primeros salto a rana que uno hace ahí adentro, de ahí aprendes de todo, y bueno, ahí es donde, donde ahí fueron a parar, por ejemplo, paraban en secciones, también, cuando ya tenía un poco de instrucción, ahí me pusieron y me eligieron para la sección Mortero 81, o sea, la sección Mortero 81, y bueno, después, la compañía Tiradores, la compañía de Asisio, o sea, se iban separando de acuerdo a lo que podía hacer uno, pero lo que más yo rescato ahí, en ese periodo, fue que primero el compañerismo que había, viste, empezamos todos muchachos muy jóvenes, pero había mucho, y además, bueno, algunos incisionamos y elegimos a la infantería marina al BIN 5, porque vos tenías, vos podías pedir tu unidad en ese momento, te gustaría hacer, y a algunos locos se nos ocurrieron decir el BIN 5, en la infantería marina, allá en Tierra del Fuego, pero cuando llegamos allá no encontramos, había un solo teléfono y no había hablado con nadie, pero bueno, son esas cosas que uno hace cuando es joven, y dice, vamos acá, bueno, y ahí quedamos, bueno, lo vamos, un poco, pero son esas cosas de la vida que no las podés modificar, y uno cuando es chico no se da cuenta, y no tiene en cuenta muchas cosas, va. Por lo menos pudieron, imagínate, sí. No, que por lo menos pudieron conocer otro ambiente muy diferente que es acá. Sí, lo cual, sí, sí, lo que pasa es que, viste, nosotros, el cliente tiene eso, viste, y después lo que nos sucedió fue cuando empezaron a dar la ropa, viste, nos empezamos a preguntar, ¿tanto frío? ¿Claro? No tiene ni idea. Bueno, cuando en el año 80 decían, no, allá en Ushuaia, no, no conocía nadie, Ushuaia. Pero era un rinconcito de la Argentina que no era tenido en cuenta, digamos. Nada. Pero cuando nos daban a entregar la ropa, viste, que te entregaban todas para mucho frío, una media bien gruante, viste, el birrete con conera y todo lo demás, y digo, uy, ¿a dónde vamos? Y bueno, y la sorpresa jugando cuando, viste, que hacía como 25 horas bajo cero, no, pero hacía, ponerle 18, más o menos me acuerdo. Hacía un frío tremendo, pero bueno, nos tocó en ese momento y nos enseñó, nos dio muchas cosas eso, viste. La mitad debería conocer algo que para nosotros, y sabíamos que existía, nosotros nos sabíamos que la infantería marina tenía donde se cae el mapa de la República Argentina, una unidad de combate tan importante y que además el BIN 5 era, al pueblo era todo, porque en el BIN 5 la gente estudiaba, se daba primaria y secundaria, el médico del batallón a la gente, venía la gente a atenderse al batallón, el pan para el pueblo salía del batallón, se fue cosa, la ciudad era muy chiquitita y había dos mil soldados, una sociedad muy aislada, obviamente, y vos tenías el batallón, era la plaza, la iglesia, cuatro cuadras a la redonda y se acabó, no había nada. En ese momento cuando nosotros llegamos a ese lugar, el aeropuerto estaba reconociendo la ciudad y ahora el aeropuerto está dentro de la ciudad. Sí, creció mucho. Claro, cuando nosotros llegamos, el batallón, por ejemplo, el batallón es bastante grande, tiene varios, pero imagínate que cuando nosotros llegamos, estaba la calle del batallón y había dos manzanas para los costados, en una de ellas, eran manzanas y no había nada más, o sea, imagínate que era todo campo, el polígono de tiro estaba en el campo, ahora el polígono no está más, pero está dentro de la ciudad, para que me hagas un idea. Porque creció tanto, en ese momento cuando él había 5.000 habitantes, hoy tiene 100.000, es una gran diferencia. Pero bueno, en el paso por el batallón he dejado algunas cosas hermosas, la verdad que, bueno, la experiencia, el llegar ahí, el ver la ciudad, el ver que no hay nada, el frío que había, y bueno, era complicado, la nieve, era complicado, era para bailar, digamos, si sin experiencia. Entiendo bien. Y entonces, por lo que nos comentás, ustedes del CIFIR ya salían con una asignación, en tu caso, Morteo 81. Claro, cuando nosotros llegamos, la primera parte de la instrucción de Morteo 81, digamos, el conocimiento nos dieron acá, como estaba integrado el Morteo, las piezas, el tubo cañón, la placa base, lo que era el Morteo en sí, lo que era los jalones para jalonar, para tomar las distancias y todo lo demás. Y, bueno, cuando llegamos allá, bueno, en el medio ahí, viste, se va la quinta tanda del año 61, se va, la 62 reemplaza la quinta tanda del año 61. Y, o sea, estaba la primera y segunda del año 62, y, bueno, después venía la cuarta tanda, porque la tercera tanda no estuvo en la tanda de la tanda de la cuarta del 62, y tampoco estuvo, o sea que fueron a parar otra vez, pero estaba formado por tantas. Y cuando llegamos a la tanda, una de las primeras cosas que hacíamos era, viste, el conocimiento más profundo de lo que es el mortero 81, como era la carga, la medida de seguridad, y, bueno, un montón de cosas más que tienen que ver con la pieza en sí. a mí me tocó por ser de la última tanda, viste, los experimentados van adelante y los menos experimentados van atrás, viste. en la marina se le llama Colita al que llega último, que es el que última pasa, y Púa es el que el primero que está en la lista, digamos, que tiene en la marina. Y, bueno, a mí me tocó en esa época que yo llevaba la, para que tengas una idea, que llevaba seis morteros acá con su carga activado, que se usaba así, viste, el campo de batalla no podés llevar todo armado, tenés que llevar todo armado, con cuidado, pero lo tenés que llevar así. Tocó esa feliz posición de combate que llevármela los morteritos activados, pero, bueno, llevás la mochila, bueno, el fusil y todas las cosas que uno hace, pero, bueno, esas fueron una de las partes que me tocó en el 2005, digamos. ¿Ustedes pudieron hacer entrenamiento así con munición real? Bueno, el batallón, para que tengas una idea, el batallón hizo campo, íbamos a, por ejemplo, a María Betty, a un par de estancias que estaban ahí, que íbamos, y siempre se hacía todo con munición real, para que vea, los morteros 81, morteros 60, 105, 106, todo se hacía con munición real en esa época, o sea, que hoy no sucede, pero en esa época se hacía todo con munición real, vos ibas con tu fusil y ibas con tus cuatro, cinco cargadores con municiones, es más, el cargador en el FAL o en el FAB, depende de lo que te tocara, con munición real, no, nada, nada como ahora, antes si vos llevabas un así antes, el entrenamiento era entrenamiento con munición real y se tiraban objetivos reales, digamos, si bien nosotros no estábamos en la primera posición, pero estábamos en la segunda posición, porque primero venían la compañía tiradores, nosotros siempre éramos apoyo de la compañía tirador, tanto en el Batallón como en Malvinas, así es nuestra, digamos, nuestra especialidad en el campo de batalla, digamos. Y la sección esta de morteros 81, ¿cómo estaba formada? Bueno, la sección estaba formada por un por un por un su oficial mayor dependiendo del grado, después tenía tenía por ejemplo dos cabos primeros y un cabo segundo, después tenía por ejemplo en la sección tenía uno o dos dragoneantes camaradas nuestros eran los que como el más antiguo, digamos, pero dragoneantes y después había en en la zona había ocho perdón, seis morteros componía la sección mortero 81 con aproximadamente cincuenta cincuenta y dos cuarenta y tres personas en el total de la unidad, porque ahí tenés que tener en cuenta son cinco o seis por cada pieza este bueno, los jefes de las secciones más el comunicante más este en algunos casos teníamos el chofer que íbamos con los camiones y después tenías los observadores adelantados eran por ejemplo cincuenta cincuenta y tres personas y ahí mencionaste cinco o seis por mortero la dotación del mortero o sea cómo cómo funciona la dotación funciona pieza hay un apuntador que es el que jalona porque eso con un aparato de visión va y después tenés por ejemplo el pieza el jalanador tenés el cargador el tirador después tenés la persona administrando las municiones tres personas que se ocupan del tema de las municiones porque en el campo de batalla tenés una persona que lleva mortero pero atrás personas que traigan los cajones con las municiones porque para el jefe de pieza da la orden la corrección del tiro después el que carga es uno y el que tiras otro el que tira de la piola para que explote el mortero usaba el mortero en forma automática digamos el cargador siempre estaba activado y en otras posiciones dependiendo de la posición se hacía ante un piolín largo de un metro y medio y él tiraba la piola y salía el mortero pedido para arriba así era la funcionalidad generalmente son seis personas ¿y en tu caso vos que eras abastecedor? en el caso claro yo cuando llegué era abastecedor en batallón yo iba con las municiones iba para todos lados y a medida que los compañeros de acuerdo un poco también la capacidad que uno tenía o viste como uno va mejorando un man de soldado bueno en Malvinaster siendo cargador digamos yo ponía las municiones y en forma automática siempre salían los tiros o sea yo era el que metía el el mortero en el tubo cañón en toda la en todo el el tiempo que duró y la cantidad de proyectiles que tiramos eh tenía esa función una función bastante compleja porque primero tirás y te agachás la cabeza viste porque muy cerca la explosión cuando sale el mortero una explosión muy importante y te dejaba sordo viste era una cosa bastante complicada pero la realidad que en Malvinas nosotros eh teníamos asignados dos mil cientos tiros de los cuales eh para seis morteros eh tiramos dos mil cuatrocientos veinte tiros morteros más el resto eran eh todos iluminantes los últimos tres o cuatro días en Malvinas eh antes lo tiramos sobre eh eh tambledon eso nosotros estamos en tambledon y William eh pero eso los usamos para tirar sobre sobre London que le hicimos el apoyo a London le hicimos el apoyo a dos hermanos eh y a las secciones de de tiradores que estaban detrás de dos hermanas delante de Malvinas ahí es donde los últimos tres días por ejemplo fue 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 tirar todo lo que tenía la verdad y el mortero este de ochenta y uno que alcance tiene aproximadamente mira el mortero que nosotros teníamos era de de si hermanos recuerda era de fabricación israelí eh o belga algo así no me acuerdo muy bien o claro y a veces tenemos algunas discusiones entre los compañeros que era de acá no que era allá bueno era mortero ochenta y uno el nuestro tenía cuatro mil cuatrocientos metros de alcance bastante o sea que estamos hablando de unos cuatro kilómetros sí bastante sí sí ahora hay algunos que están cerca de los mil dicen bueno porque la munición es más liviana también no hace más daño la bandera más pesada y bueno la cadencia quizá no la misma que ahora a ustedes el famoso todo abril del ochenta y dos a vos te encuentras ya con la baja o dentro del batallón no dentro del batallón porque todavía me faltaba un precipicio para ir de vacaciones de baja digamos pero viste era como que ya ya estábamos contentos ya porque ya casi ya se habían ido algunos de la quinta tanda estaban algunos ya se estaba preparando la la tanda del sesenta y dos y porque he entrado primero obviamente estaba más estaba más listo para irse y a mí me faltaba un mes y medio más o menos un poquito más para irme para irme de baja así que me agarró el tallón nos agarró dos de abril a las dos de la mañana nos tocaba rancho de combate y cuando te toca rancho de combate no tenés mucho tiempo no tenés no tenés mucho para tener que salir corriendo donde estás y ese día justamente había había 20 centímetros de nieve fuera y calcio largo porque viste allá o sea calcio largo para el frío invierno gota y la mitad del cuerpo vestido estaba desnudo porque no sabíamos qué había pasado entonces bueno nos mandaron nosotros teníamos un área del batallón para que tengas una idea el batallón tiene 10 manzanas 10 hectáreas y nosotros teníamos asignadas dos áreas para cuando tocó rancho de combate porque no había no había por ejemplo no había nada era todo un campo pio digamos y bueno y ahí había unos pocos y ahí te tenías que en esa zona digamos no era salir corriendo en esa zona pero bueno ese día nos despertamos la mañana con zaparrancho de combate y fuimos al lugar asignado que tenía cada uno de ellos y bueno después de eso nos hicieron volver a la cuadra nos hicieron vestir todo nos reúnen la plaza de armas y nos dicen bueno muchachos en la Argentina la Malvina nosotros nos empezamos a mirar todo y decir la isla Malvina en la isla Malvina ¿dónde están? claro porque en esa época el tema de la isla Malvina no era una cosa muy como hoy que hoy tiene una gran ascendencia por la guerra en sí era como viste como que mucho no se ubicaba en tiempo de donde estaba la isla Malvina así que bueno ahí empezamos a a ver que bueno fue falta de conocimiento de lo que era Malvina pero sabíamos que estaban en nuestro territorio en nuestros mapas pero la ubicación geográfica exacta no la sabía y eso que ustedes estaban bastante cerca 684 kilómetros no era tanto pero claro como no no había cosas de conflicto nosotros desconocíamos eso claro entiendo era como nosotros siempre estaba más en conflicto con Chile para que tengan idea era porque viste eras con Chile nosotros íbamos a hacer las campañas en las campañas lo que sucedía era que ellos los chiles corrían los jalones los jalones son los que viven la frontera o sea se ponía un jalón se enterraba se se apisonaba bien y ese era el jalón que desde acá para Chile y de acá para allá Sargentín entonces siempre estaba la pele digamos la picardía de que los chilenos la corríamos para allá tuvimos caramuzas por allá por por septiembre del 81 de los de los de las pruebas extra viste de las campañas bueno nos tiramos un par de tiros con los chilenos nada grave pero si nos tiramos ahí y después en un lugar que no recuerdo ahora como se llama estuve haciendo memoria los otros días que algunos lo acordaban tampoco y habíamos tenido una situación muy particular ahí que nos habíamos tiroteado también no recuerdo el lugar exacto pero si me acuerdo que en ese lugar la nieve era medio metro para nosotros hasta la cintura más o menos tengas una idea o si habíamos tenido un par de corridas y algunos tiros para el otro pero bueno como se iba de Marín no se hablaba nada o sea que fue una sorpresa total sí tan cual era más el tema de Chile y Argentina que el tema China no no había datos no había como conflicto era muy cercana la relación que había que nosotros llevamos el combustible llevamos el gas para la comida la carne o sea no había hipótesis de conflicto en ese momento pero bueno y desayunamos que había hipótesis de conflicto cuando cuando sucedió el momento del desembarco claro ya para ese entonces cuando vos fuiste durante el 81 ¿ya estaba Robacio como comandante? Robacio ya estaba como comandante era el jefe jefe de la unidad joven la gran y una de las de las primeras cosas que yo me acuerdo de él porque mira que que él tenía todas sus tropas oficiales y oficial y un día estaba no sé qué había pasado y se paró en el medio de la plaza de armas y dijo mi para abajo todos alrededor mío carrera mal y yo estaba parado en el medio de la plaza de armas y los oficiales suboficiales segundo comandante todos corriendo imagínate el tipo tenía un tremendo pero era un tipo que que tenía mucho conocimiento yo te puedo contar un poco de la vida de Robacio porque lo tendría que contar más adelante pero te lo cuento ahora porque justo viene como persona el hombre él terminó comiendo con nosotros cientos de veces se iba de viaje con sus soldados o sea que venía de Bahía Blanca estaba con un soldado en la casa de alguno de los pibes vamos a comer 20, 30, 40, 50 personas con él y le decíamos señor nos vamos a Entre Ríos vamos a hacer un encuentro del 25 y te pregunté día y se iba con los soldados pocas personas han hecho y han tenido sexo para con nosotros la verdad que fue excepcional y te puedo contar que ese día antes que él muera le había con nosotros y había estado comiendo ha estado pasándola linda con nosotros él llegó a la casa un día sábado y le dijo a la esposa bueno mis muchachos los saludé a todos y me siento realizado se fue a dormir y se murió la verdad que a nosotros nos partió el corazón porque era un tipo que no lo podía dejar nunca afuera porque primero era un libro un tipo absoluto respetado por los ingleses por los argentinos también pero por los ingleses él fue en Inglaterra no sé si sabría él estuvo en Inglaterra y fue condecorado por los ingleses también a ver no es poca cosa y bueno nuestra unidad tiene un par de contra por lo hecho en Malvinas que ha hecho en la sociedad en general en la isla Tierra del Fuego donde aquellos que sabemos lo que es Tierra del Fuego aquellos que sabemos lo que es una una de abril porque yo voy casi todos ahora ya estamos armando el próximo viaje que es el año que viene y te digo que te digo que hay fácil 30.000 personas celebrándose dos de abril cosa hermosa no hay en otro país donde se sienta Malvinas tanto como Tierra del Fuego Tierra del Fuego tiene ese sentimiento por Malvinas que no es poca cosa pero además tiene tiene una una como explicarte tiene tiene un un escenario para Malvinas tremendo que vos tenés avión de combate tenés tanque el ejército la aviación tenés cada uno de ellos de grande es muy lindo y está está en un batallón en el batallón 2005 si uno lo quiere buscar lo puede googlear y es es un reconocimiento hermoso hacia todo lo que pasó en Malvinas la verdad que es para nosotros lo que vamos que vamos años es el patio de nuestra casa totalmente como que volver ahí es claro es volver a los 18 o 19 años claro es así es inevitable nosotros tenemos ese sentimiento tan arraigado por la camaradería viste por un montón de razones porque primero que nos enseñan nos enseñaron a sobrevivir y nos cuidaron en la guerra hay muchos oficiales que han como comandantes que se han ocupado y preocupado por sus soldados hasta el último momento pero la verdad que es poca cosa absolutamente para nosotros es lo más no hay otra cosa más grande que pertenecer al LVIN 5 en la infantería marina la verdad que para nosotros es eso pasión y es amor por la infantería marina lo sentimos así hay gente que no lo va a comprender nosotros que estuvimos ahí sabemos lo que hablamos aparte de ustedes bien José Luis y ustedes cuando reciben la orden de cruzar a Malvinas bueno nosotros después de buscar el zafarrancho combate lo primero que hicimos fue ir a buscar o sea primero volver a la cuota vestir no todo de combate que de hecho la batalla está siempre vestida de combate y entonces en ese momento lo que se hizo fue nos dieron la orden de equiparnos con todas nuestras cosas rápido todo muy rápido y bueno armamos toda la mochila armamos todas las cosas los bolsos todo todo fuimos a buscar el armamento al al pañuel de armas y de ahí fuimos a las municiones de los morteros que no estaban en el batalla no estaban en en un lugar cero de ahí a unos 5 o 6 kilómetros que era ahí que donde estaban todas las municiones el polvorín estaba cerca del mar está digamos un un calpón y estaba siempre había 4 soldados o 5 de guardia en el polvorín estaba alejado del pueblo fuimos y esa misma noche nomás arriba de los camiones por la por la por la ruta 3 digamos que la ruta 3 ahora nos fuimos como a 67 kilómetros del del río y nos empezaron a hacer cabrillas cada tantos kilómetros iban poniendo soldados a lo largo de de la isla digamos sobre el mar casi y bueno nos tocó eso tuvimos dos o tres días ahí bueno nos hicieron volver qué sé lo que sé cuántos tuvimos también un día en el batallón y los ocho nos hicieron previamente nos fueron preparando que vamos a ir a Malvinas y bueno y llegó el 8 de abril cruzamos a Malvinas ahí nomás ya empezaban a llegar más refuerzos sobre sobre nuestra zona sobre el de playa sobre las playas de Tierra del Fuego con la comunidad de tiradores con los porteristas con los de cañones 105 106 y bueno el 8 de abril el 10 de la mañana 12 el mediodía más o menos embarcamos en un focker y fuimos a Malvinas cuando llegamos a parar al viejo aeropuerto de Malvinas que está muy cerquita de la ciudad el aeropuerto que hay millones de fotos del aeropuerto los galpones hay nomás y bueno cuando llegamos a bajamos con nuestras cosas y bueno juntamos todos nuestros pertrechos y empezamos a caminar pasamos por adelante por el centro del pueblo digamos y de ahí nos estamos hasta lo que era el comando de los Royal Marine ahí acerquita del pueblo 2-3 kilómetros tuvimos un todo caminando o sea no es que había camiones eso todo a pie a la vera del camino cuando llegamos ahí bueno hicimos un par de días creo que tres días estuvimos ahí en esa posición y después nos mandaron a cerca de Casa Marí tuvimos un día y después nos mandaron más arriba nos mandaron entre William y Tampledon entre William y Tampledon hay una están separados las dos montañas y hay como un pequeño valle y bueno nosotros nos quedamos en una de esas inclinaciones eso para que tengas una idea tenía por ahí un ángulo de 30 4 grados la subida y bueno nosotros nos centramos en medio de esas dos posiciones porque una de las posiciones estaba ocupada por lo que era donde nosotros íbamos a buscar la comida donde estaban las judías con los cocineros y más adelante estaban las compañías de tiradores nuestros que eran la NACAR la MAR la OBRA la compañía la B y la C que eran un rejunte de infantes de marina con soldados tiradores soldados del ejército y bueno nuestras secciones de compañía quedamos ahí ponerle desde que arrancó ponerle desde 12 de abril hasta el 14 de junio que es el día que nosotros nos recreamos permanentemente nuestro lugar siempre fue ese fue un buen lugar que nos protegió muchísimo porque si atacaban todo pero la ventaja que teníamos que la inclinación era buena y que los tiros depende de la zona que venían pasaban de largo para un lado para el otro para la derecha para la izquierda o de atrás para adelante salvo cuando claro salvo cuando nos tiraban por ejemplo desde el otro lado que era de donde estaba Puerto Argentino que ahí sí nos exponían pero la verdad que en todo ese periodo ahí estuvimos bastante protegidos digámoslo así bueno y ahí ahí comíamos nos bañábamos con agua congelada de los de los chorrillos que había por la zona ahí una sola vez pueblo pegarnos un baño con agua caliente pero los demás fueron baños fríos afeitarse con agua fría lavarte la sopa agua fría y bueno fue eso vivirlo todo el día y bueno esperar y ver como como desde tu posición uno estaba ubicado como como era el ataque a Puerto Argentino hoy veía los aviones de combate como venían los aviones nuestros que entraban por por digamos por el valle de entre entre London y William entraban nuestros aviones de la fuerza aérea que eran los hércules o Charlie entraban todos por ahí los hércules y los aviones de combate venían de hacer alguna misión entraban por ese canal por ese valle y bueno vivimos la mayor parte de la guerra en lugar estáticos y bueno esperando esperando si bien el primer día que atacaron los ingleses Puerto Argentino que es el bautismo de mayo el primero de mayo nosotros vimos toda esa ciencia y ahí entramos en en razón que habíamos entrábamos en guerra realmente hasta que ellos no llegaron claro hasta que ellos no llegaron para nosotros ya hemos entrado en guerra todavía pero bueno ahí ahí empezaron las preguntas como todo entiendo qué va a pasar qué va a ser de todo esto así sucedió ese primero de mayo bien tengo una pregunta José Luis respecto a las posiciones cuando ustedes llegaron ahí a ese valle entre el Thambleon y el William cómo era el terreno había mucha turba había piedra pudieron hacer unas buenas posiciones para los morteros cómo fue sí claro nos tocó unas buenas posiciones había turba eso es cierto sí mucha turba y los morteros cuando llegamos teníamos la dificultad que bueno se nos hundía en la placa base claro entonces uno de los mayores inconvenientes que teníamos era eso porque vos probabas con una sola munición y se te iba a 20 centímetros para vos y vos probabas 5 y se te iba a 35 entonces tuvimos que hacer una especie de posición redonda pero con mucha piedra grandes y chicas sobre todo desabajo y chicas arriba para que el el pudiera en cada proyectil que tiraba pudiese bien eso lo probamos durante varias veces hasta que la logramos hacer y ahí bueno una vez que teníamos lista porque encima nuestra que siempre tiramos para adelante sino que para los costados también para la izquierda entonces tenías que cambiar permanentemente la posición del trípode y del cañón del mortero todo todo alrededor tenía que estar bien plano y porque viste si no estaba bien plano el terreno los tiros siempre iban a salir mal entonces todos teníamos bien plano la base del del mortero con con piedras grandes que quedara toda la posición tirar al mismo lugar sin que uno un litilo se va 200 metros más adelante o 200 metros más atrás entonces tuvimos que hacer ese trabajo que fue un arduo trabajo pero uno de los mayores problemas es cuando cuando llovía un poquito viste cuando llovía un poquito se complicaba porque empezaba a filtrar el agua por la turo y eso hacía que te llegaba al a la base del mortero eso hacía que nosotros teníamos la posición para descansar más atrás o sea nosotros estábamos detrás del mortero 7 metros y teníamos un sanjón que por ahí nos movía rápidamente para ir a hacer los tiros y a las correcciones y todo lo demás entonces bueno teníamos como un espacio redondo donde estaba un pasillo y atrás teníamos una la posición compartíamos todos nosotros ahí todo lo que hacíamos la comida las charlas los mates cigarrillos ese tipo de cosas y entre los 6 morteros había mucha distancia entre las posiciones mira sabes que yo fui en el 2015 a ver las posiciones fui a Malvinas 2015 y por ejemplo había entre posición y posición entre 20 y 30 metros cada uno o sea el frente de los 6 morteros hasta donde estaba el depósito porque nosotros teníamos el mortero uno y el mortero base primero que disparaba y el resto hacía todo lo que hacía el mortero base o sea te daba las coordenadas todos tirábamos los 6 morteros juntos una rafa de 6 tiros completos cada uno y lo que había adelantado nos hacía las correcciones y por ejemplo estaban aproximadamente entre 20 y 30 metros cada uno y el de posiciones estaba aproximadamente desde el último mortero unos 70 80 90 metros más alejado de la posición pero estaba más resguardado por el tema claro entonces bueno cuando se complicó el 13 de junio 12 o 3 junio ir a buscar las municiones hasta allá viste todo gachadito y pasaban las balas arrasantes por todos lados esos 70 metros parecían 20 kilómetros eran eternos te pasaban las balas por todos lados no es que pasaba una sola no volaba por otro lado la bala para un lado y para el otro y estar corriendo y para colmo en esa zona no como una calle para moverte por medio metro para adentro para movilizarte para buscar las municiones no era capo otra vez no era fácil y vos que en que mortero estabas en mortero 4 en la mitad de la prácticamente y y ahí fue hasta 14 de junio creo que fueron las 8 de la mañana 9 de la mañana hasta que se agotaran las municiones no quedamos nada o sea esos 2500 tiros que nos mencionaste los consumieron todos todos consumimos todo lo que había los consumimos entre el 13 de junio entre la mayoría parte del 13 de junio el 14 de junio hasta las 6 7 de la mañana 8 tirando con ese mortero es más cuando yo desarmo el tubo cañón el el mortero yo lo desarmo y le escondo la pieza de del disparador la cola del disparador en en la turba y la fui a buscar y me había fallado no la encontré donde la había enterrado la tenía clara pero no la me falló una pregunta que me había quedado colgada en Malvinas el suboficial a cargo de la sección fue el mismo que tuvieron en época de paz claro tuvimos al suboficial Cuñé el vivo Cuñé era cabo principal en ese momento y bueno él se hizo cargo en la sección creo que en diciembre del 81 y bueno fui con él y volvimos con él y el al lo hemos encontrado vacacionando juntos o sea mi familia mi esposa y mis hijos mi esposa Marisa y mis tres hijos Diego Andrés perdón Gabriel Diego y Andrés el mayor es Gabriel le puede decir a Diego y el resto Andrés más chiquito Ah bien entonces ya se conocían entonces con el jefe de la sección porque esto es importante la cohesión del grupo es importante importantísima pero además nosotros para que tengas una idea en el batallón mi jefe Elvio era el que estaba encargado del polígono y era el que estaba encargado de 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 un lugar que no me puedo recordar ahora el nombre que era donde se hacía donde se hacían la comida los asados todo eran un eran eran como una como un galpón viste tenía todo era un comedor y él estaba a cargo de eso y a cargo del polígono ya teníamos una cierta red de jefe soldado y bueno se tuvo con el tiempo muchos años hasta tres años un poco menos que mi jefe un tipo tremendo también como persona gran él la esposa los hijos y bueno se nos fue un día rápidamente quedamos todos medio golpeados pero lo recordamos a él y a y a Robacho son para nosotros tremendas como personas ¿no? Entiendo hace un ratito nos mencionaste que ustedes el 11 de junio apoyaron tanto lo que fue London como dos armadas ¿cómo fue esa noche? mira el mayor apoyo son el 13 y el 14 de junio nosotros días previos habíamos estado haciendo un movimiento que nos habían pedido de apoyo y bueno el 13 y el 14 de junio hicimos un apoyo de fuego cruzado hacia London y un apoyo había una parte de la sesión estaba sobre London apoyaba a London y otra parte de la sesión apoyaba a dos hermanos porque el 13 de junio los combates fueron bravos en esos dos lugares y bueno parte apoyaba a dos hermanos y parte de la sesión apoyaba a London bueno hasta que el 14 de junio se acabó en la sesión y ya el 14 de junio London ya no era posición nuestra sino que ya había sido desde muy temprano se había perdido esa esa parte de London pero ahí los muchachos la pasaron mal nosotros la pasamos mal pero ellas la pasaron peor la pasaron muy mal y la noche del 3 al 14 también es atacado el Tumbler que estaba ahí la compañía NACAR de ustedes ¿ustedes tuvieron la posibilidad de apoyarlos también? claro nosotros lo apoyamos con el propio fuego y no más hay una parte de la historia que ya lo saben los compañeros nuestros el 14 de junio a la madrugada nosotros dieron la orden de hacer fuego sobre la propia tropa porque acorralado mal a los muchachos y para permitirles que los muchachos pudieran salir de su posición tuvimos que hacer fuego sobre propia zona digamos ¿no? que era la gente que estaba muy cerca donde estaban en la punta oeste del Tumbleron adelante de todo adelante de Tumbleron detrás de dos hermanas dos hermanas adelante está Tumbleron y en el medio estaba en la sección de la Nácar estaba de la Mar estaba de la también pero ahora estaba en otra posición un poquito más alejada pero nosotros tuvimos que hacer un juego sobre propia tropa eso fue una cosa que lo supimos no en ese momento sino un tiempito después claro porque en ese momento la humor no era no era era una cosa de locos no había tiempo de pensar digamos ¿no? los muchachos que estaban adelante cuando vos te decías no están los muchachos y que le encontró lo que tengamos están los muchachos están haciendo fuerza ya que mencionaste la compañía obra la compañía obra durante la tardecita del 13 de junio tiene un combate en lo que se llamó Pony Pass ¿ustedes también pudieron aprovechar y apoyar ahí? Mirá yo no tengo registro de ver Pony Pass y la verdad que no tengo un amigo mío tuvo un Pony Pass no tengo un registro de haberlos apoyado estoy un poco memoria pero no nos acordamos uno de los muchachos que era digamos que era de nuestra sección que era el comunicante así que estamos preguntarle y y el que tiene una mente realista de todo lo que pasa con el comunicante no se olvida de nada el comunicante es un tipo que tiene todos los registros entonces estuvimos buscando el otro día para encontrarle y no lo encontramos quedamos en que en algún momento nos vamos a encontrar y nos vamos a contar porque nos ha contado algunas cosas que uno en el paso del tiempo y con el fragor de la lucha se ha olvidado y yo tengo destellos de algunas cosas destellos de algunas cosas que algunos compañeros míos no la tienen y ellos tienen algunas cosas que yo no recuerdo pero bueno es el fragor del momento de la tensión del estrés de todo lo que pasa uno en ese momento la realidad es esa no te entiendo perfectamente y usted que se repliega en el 14 a la madrugada cuando ya se quedan sin municiones nosotros nos repliegamos el 14 de junio después de la mañana que fuimos a Saperhill y ahí había entramos por desconocimiento no sabíamos había un campo minado ahí y bueno por suerte encontramos personas que nos fueron guiando para no entrar al minado pero ya habíamos entrado aparte en la sección y entrado al campo minado y de ahí la sección se partió en dos porque unos subimos montañas a Saperhill y otros entraron por la parte de atrás y en la parte de los que fuimos a parar arriba en el caso mío yo Sergio y un par de muchachos más Silvio Puñeto nos mandaron usar intentaron usar una ametralladora y andábamos recolectando municiones de ametralladoras después de un rato que fogonearon por todos lados nos tiraron con todo lo que tenían nos hicieron bajar de ahí para ir a Puerto Argentino nosotros entramos a Puerto Argentino el 14 de junio al mediodía de Finlanda con nuestras armas nuestro jefe dijo con la frente en alto y nosotros entramos con la frente o sea no entramos desfilando no entramos así entregados porque si no más pero bueno Puerto Argentino ya estaba ya estaba rendido no tenía sentido ¿a qué hora me habías dicho que empezaron el repié? mirá empezamos nosotros nos quedamos sin munición a las 8 de la mañana ponerle que hasta que llegamos a Zappert y pasar las no sé si las 10 11 12 12 del mediodía y como al pueblo como al lado de la tarde fueron casi uno de los últimos claro nuestra compañía nuestra compañía el batallón 5 fue la última era la retaguardia de Puerto Argentino en la mayoría del frente de batalla era el 25 si bien eran más 900 soldados pero timonidad prácticamente ya no 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 soldados dando vueltas por por algunos lados un compañero allá en tambledon pero los encontraron los ingleses todos los trataron bien y tenían como pisioneros porque él en vez de venirse con nosotros él estaba en el depósito de las municiones y el pago se quedó ahí abajo y nosotros en el repliegue empezamos a contarnos nos dimos cuenta que nos faltaba un soldado y ya venían muchos desde la de la cima de tambio donde y y William bueno suponíamos que venía ahí pero no William se fue bajando tomaron prisioneros y bueno a lo a la tardecita ya estaba con nosotros ¿ustedes en la sección tuvieron heridos? Hemos un caído que es Ricardo Argentino Ramírez cayó el 14 de junio en en Zappert Ricardo era un dragoneante de nuestra sección viste que yo te contaba que estaba el oficial bueno era dragoneante y él ya venía ya había tenido algunos problemas familiares la mamá de él había sido en diciembre del 81 y él cayó cayó en combate cuando nosotros nos replegamos porque nosotros nos enseñaron esos días de previo nos enseñaron cómo es el zumbido de la municipio cuando sale y cuando llega del tino entonces vos sentí salía del cañón del inglés iba sintiendo el silbido y de acuerdo al sonido que tiraba el cuerpo a tierra y en una de esas veces de esas juntas cosas que pasaron bueno a Ricardo que lo cayó una bomba él cayó a tiempo digamos y las esquirlas le pegaron un par de esquirlas en la espalda a Norberto Toffoli que él quedó Norberto Toffoli que ya falleció quedó con 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 el brazo digamos solamente de de un tendón quedó en el caso hubo reconstruirlo todo le sacaron un pedazo de de costilla para reconstruirle el brazo y amigo Valle que es un chico que vive acá cerquita de mi casa amigo mío que él tiene una esquirla adentro metida adentro porque fue herido en combate acá y esos son los tres que nosotros tuvimos en el caído que es el cargo de argentinos de hechos de gravedad digamos ¿no? Entiendo bien ¿y cómo fue el tema de ser prisioneros y la vuelta al continente? El tema de prisioneros a nosotros nos quedaron siempre bien no podemos decir nada no tenemos que el enemigo siempre nos han tratado bien nos replegamos que nos sacaron todas las armas que nos entregamos cerca del aeropuerto nosotros nos quedamos ahí en el aeropuerto desarmando parte de la pista porque la pista del aeropuerto era una pista de aluminio y bueno son pistas que son encastrables y bueno nosotros nos quedamos en el aeropuerto en el viejo aeropuerto quedamos ahí armamos una una tacha de combustible de 200 litros y la pista y dormimos ahí abajo hasta que llegó bueno el momento de subir a los buques para volver al continente en tu caso entiendo que volviste como Matías no te explico mirá yo creo que nosotros volvimos en el en el almirante 25 26 nosotros volvimos a Ushuaia nos fuimos a Río Grande en y después estuvimos en el batallón desde la remisión habrán estado unos 10 días más o menos más o menos 10 días sí una cosa así después cuando llegamos a Ushuaia bueno fuimos hasta el batallón ahí no más cerquita 455 y después bueno nos quedamos en el batallón ahí que se yo las ropas nuevas después de ahí habremos estado no sé 15 o 20 días la verdad que no tengo un registro claro de cuánto llegué en contación ahí se perdió la noción del tiempo también y bueno después cuando cuando fui para mi casa nos salimos en un avión que era el famoso avión de aerolíneas argentinas sin asientos hay una historia hermosa contada por varios yo volví en ese sin asientos y volvimos a Seiza y de Seiza nos dejaron en ¿cómo se llama? en retiro de retiro mejor un tren hice acumulaciones llegué hasta San Martín y bueno yo vivía mi vieja mi vieja mi vieja se alquilaba entonces bueno llegué con la línea 161 preguntando 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 6 de la mañana 7 de la mañana 6 de la mañana yo me acuerdo porque siempre me acuerdo de la puerta de la casa donde vivían mis viejos en ese momento y este bueno golpeó la puerta que se yo y claro sabía que estaba abierto pero no sabía dónde claro una sorpresa total me golpeó dos o tres veces claro una sorpresa me golpeó dos o tres veces y sale mi viejo de mi viejo tipo le había estado había sido eh como se había sido granadero un viejo era era granadero de Perón decía decía que era granadero en la época de Perón entonces alto grandote y le digo soy yo José Luis quien sabe yo desde el otro lado de la puerta le conté yo yo tu hijo como mi hijo José Luis y se me se me desmayó el viejo y tremendo viste y me agarró una emoción siempre me esas cosas siempre hay cosas viste que en la vida que te quedan ahí marcadas chiquititas cambios claro y esa es una de mi vieja la alegría de la familia bueno mi hermana que estaba embarazada y hacía un poquito la alegría de la familia así que bueno fue complicado el regreso digamos lo así porque me trajeron y me tiraron por la puerta de atrás pero bueno que le voy a hacer no puedo decirle a nadie siempre siempre se dice que la la posguerra fue la guerra peor para ustedes que lo que vivieron en la familia si la verdad que si pero bueno la vida te va curando te va sanando algunas cosas otras no pero bueno la verdad José Luis me encantó me encantó tener esta charla con vos realmente te agradezco por este tiempo y gracias por hacernos conocer tu historia es un placer lo con gusto creo que yo he estado en muchas escuelas dando charlas de Malvinas un montón de colegios es más tengo cosas que ni siquiera que tengo tengo como un museo chiquito casa cientos de cosas me fui juntando a lo largo de la vida este casco del batallón del batallón cosas que traje de Malvinas y yo voy a las escuelas y así que para mí que queda un registro de aquellos que fuimos a Malvinas y que algunos dieron todos y algunos dimos algo recordar a nuestros camaradas es más importante y lo primero que hacemos en cada 2 de abril y cada 14 de junio lamentamos que haya pasado lo que pasó perdido esa guerra pero bueno los hechos son historia y bueno y ustedes fueron parte exactamente te mando un fuerte abrazo José Luis y quedamos en contacto gracias gracias a todos y bueno si Dios quiere nos estamos viendo pronto ojalá así sea te mando un fuerte abrazo gracias un abrazo grande que andes bien